Todos los amantes del café coincidimos en lo molestoso que es que se enfríe el café sin haberlo terminado de tomar. Por esta razón, un grupo de desarrolladores ha creado una interesante solución llamada Envel. No es más que un termo inteligente que promete mantener a una temperatura constante tu café con el fin de que no se enfríe a pesar de que pasen más de dos horas. Es decir, que duraría más del doble de lo que un termo convencional puede mantener en óptimas temperaturas nuestra bebida caliente. Además de su compleja fabricación, este termo permite ajustar la temperatura a través de dos maneras. La primera es controlándolo con la perilla que se encuentra en la base del termo o bien conectándolo vía Bluetooth con una aplicación móvil. Sobre la aplicación, además de funcionar como un controlador del termo, también permite configurar de distintas maneras para distintas bebidas, ya que no a todos nos gusta el té caliente a la misma temperatura que un chocolate o viceversa. A pesar de tener una capacidad de 350 mililitros, lo que lo vuelve especial y capaz de realizar esta maravillosa función, es la tecnología patentada en la que han trabajado este grupo de desarrolladores la cual se basa en materiales de cambio de fase que varían de un estado a otro cuando se exponen a diferentes temperaturas. Miren, chulito, ¿qué tal? Me voy a comprar uno para llevármelo para Contanza. Mira, te habla, te habla, mira. Dice que tú manejas la temperatura. Pero tú sabes lo que dice, ¿verdad? Cuando tú pides para un café, por ejemplo, en tu casa, que te vea el café, a ver si te llama por teléfono o lo que sea, te entretienen, algo, si te enfría, no sabe igual. O sea, es importante y mira cómo se mantiene. Y que tú no lo disfrutas porque te lo tienes que tomar rápido antes de que se enfríe. Exactamente. Guau, pero es el termo. Sí, pero mire, es una bomba atómica. Ahorita te tengo que orientar a una cosa de esas. Y aparte, hay en el Bluetooth y todo, mi hija. Nítido. Que te digas hello, Juancho. Voy a ver, voy a ver a qué hora está. Acuérdate de eso en internet. ¡Gracias!